Bienvenidos y bienvenidas Esto sería un capítulo 2 De lo que sería la campaña de Heart of the Swan ¿Vale? Recordar, pero ya Hemos hecho toda la campaña de Queens of Liberty La Terran, ¿vale? La hemos hecho entera Esto sería realmente Un décimo capítulo si los hubiéramos numerado Así, ¿no? Pero lo he puesto... Lo voy a dividir Por razas Vale, nos habíamos quedado aquí Sin hablar con nadie, si no recuerdo mal Si repito conversaciones, os pido disculpas Que hace tiempo que no lo jugaba, ¿vale? Hace unos cuantos días Vamos a cotillear cositas La prole de Nafas vive de nuevo En mi enjambre Cuando los brutos atacaron Se retiró a escondites preparados En los valles helados Tuvieron que perseguirla Era inteligente, precavida Y tenaz Pero cometí un error Escapó Dejadme un momentito No tardo en nada Que voy a quitar esto, ¿vale? Que ahora no lo estamos jugando Seguimos La prole de Nafas A ver, la protos esta Que hemos capturado ¿Qué hace tu gente aquí? Estudiamos esta luna Para ver si podemos alterar su rotación Y mejorar su clima ¿Lo entiendes? Solo somos colonos Y nos estás masacrando Sí Y si os dejo vivir Llamaréis a vuestra gran armada Y me aniquilaréis Matas a miles para salvarte ¿Esa es tu justificación? Sí Toma Ale, a chuparla Oh, qué guapo Aquí puedes enfocar tus rutas neurales Y modificar tus habilidades activas Al aumentar tu nivel de poder Despertarán nuevas habilidades más poderosas Puedes modificar tus habilidades aquí En cualquier momento Hacemos a Kerrigan tanque Vamos a cambiarlas Me apetece Por probar Voy a probar ¿Vale? Vamos a meterle Que es Tiene más vida Y más regeneración Y que el autoataque Es como un China Lightning ¿Vale? Salta No tiene skills Ahora mismo ¿Vale? No hay habilidades Cucaracha Podemos meterle como mejora Más 8 de daño Contra unidades ligeras Más 3 de armadura Cuando su vida Está por debajo del 50 Las cucarachas pueden moverse A velocidad normal Mientras están enterradas Ritmo de regeneración de vida Aumentado un 100% Esto Lo veo rotísimo Vaya ¿Qué es ese ruido? Experimentos fallidos Revirtiendo a biomasa Proceso Lento Al menos acaba primero Con su sufrimiento Esfuerzo inútil Criaturas morirán Dolor irrelevante Y ya estaría Abazur Cuando dices cosas así Empiezo a recordarte Y siento Ira Uf Ira producto de adrenalina Respuesta a estrés Amenaza inminente Abazur no es amenaza No ira Jajajaja Esto friki eh Vale El Zerling lo teníamos Con la Speed ¿Verdad? Si Archivos Vale Nada Fosa de evolución Pues misión ya ¿No? La Hidra Vamos 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 Ah Ya sé Que misión es esta Me acuerdo de ella Esta mola mucho Tío Los Protos preparan Sus lanzaderas Para el lanzamiento Un conducto De distorsión Percian Misiones Dementes Protos Al otro lado Sakuras Si una sola Lanzadera Escapa Alertará Sakuras Entonces Debemos destruirlo No Lo detectarían Nuestra única opción Es impedir Que las lanzaderas Lleguen al conducto Maravilloso Vale Aquí no hay mejoras Más allá de Si Esta Habla rápido Vamos expandiendo El clip Si Venga Dilo Que ocurre Ahora Venga Dilo Vale Full trabajadores Al principio ¿Vale? El enjambre Ahí viene Una lanzadera Los Protos Han enviado Una lanzadera Se dirige Al conducto De distorsión Yo me encargo De que eso No ocurra Derribaremos Esa lanzadera Tienes Mi atención Venga Dilo ¿Quién Te ha preguntado? Me faltan Overlords Pequeño fallo Ahí Por ahí viene ¿Hay alguna expansión En este mapa O tengo que jugar Todo así El enjambre Está Orden No válida Nuestras tropas Están siendo Atacadas Ahí está Los Protos Recogían Muestras Y las almacenaban En estas cámaras De estasis Destruiremos Las cámaras Y nos llevaremos La biomasa Atacad La colmena Nuestras lanzaderas Deben salir Nunca Saldréis De esta roca Helada Ahora Esta colmena Pertenece Al enjambre Venga Dilo Tienes mi atención Seguimos Ahí viene Otra Vale Aquí ya hay que tener Cuidado Vamos a hacer unidades A ver si salen Los Overlords Si Que ocurre Aos Tienes Que Venga Vale Vamos para allá Va Esta es facilita Todavía Vamos a hacer Aquí Hago más Hago más Haceriz Porque si no Realmente No tengo Mucho más Que hacer Hacemos un par De reinas Por si Como Adelante Ah vale De un momento Facilito Las reinas curan Así que vamos a meter Vale Vale Y va hacia la derecha A un destino A un destino Desconocido Están activando Más conductos Percibo Dos más Vale Vale Viene a por este Nada Nada se interpone En mi camino El enjambre No descansa Acabemos con esto ¿Quién te ha Tienes miedo? Si ¿Qué ocurre ahora? Vamos Adelante Esta es facilita Realmente Luego a lo mejor Vienen ya con Carrier Si mierdas así Y a lo mejor Ya me tengo que Tener más cuidado Pero Cuando vienen Grupos de dos en dos Me parece Por un lado Y por otro También Por si acaso Vamos a meter Algunas espinas ¿Quién? Estoy en el nivel brutal Estas misiones Demasiado fácil A ver si ahora me he pegado Una hostia en la boca Por tonto Y de repente Es imposible Pero Destruir las cámaras De Stasis ¿Eso dónde estaba? Aquí Vamos a hacer la secundaria ¿Qué ocurre ahora? No hay escapatoria Grandes cantidades de biomasa Bien Posible emplear Para mejora de enjambre Ahí viene un carrier Vamos a meter reinas Para curar En la composición Los interceptores se han muerto Los interceptores se han muerto Me he comido la storm Con el pecho ¿Vale? Sí Esto acaba aquí Y ahora Otra cámara destruida ¿Qué hacían los protos Con toda esa biomasa? Ya se están acabando los minerares Vamos a meter reinas ¿Por qué no me deja? ¡Cuesta gas la reina! ¡Lul! Digo, no me deja Cuesta gas la reina Aquí Es que tengo los gases llenos Ya no puedo pillar más, tío Vamos a hacer zerlings Por tener algo, ¿sabes? Ahora dos a la vez ¿No era? Misión secundaria hecha Esa es la última cámara De estasis Examinaré biomasa Consumiré Mejoraré Enjambre Habla rápido Nuestras tropas Están siendo atacadas Nos enfrentamos al enemigo En combate Están atacando Están atacando A nuestros zángalos Hola, ¿me he dejado Allá a Kerry O no? ¿Qué ha pasado, tío? Nuestras tropas Están siendo atacadas Campo de minerales Agotado Vale, suficiente Vamos a llevar para acá Unidades Yo creo que ya con esto Es esperar Esperar ¿Qué ocurre? ¿Qué ocurre? Venga Tienes mi atención Campo de minerales Agotado Seguro que puedo limpiar La base pronto Pero bueno No me voy a volver loco Vale Habla rápido El poder de la gran armada Ah, mira Se cruzan en el centro Ay, puta madre Eso decíamos los españoles Y nos venció una tormenta, ¿no? En el mar Me parece que era Vamos a callarnos Anda A tomar por culo, hombre Dos oleadas restantes Nada se interpone en mi camino No hay escapador Siento una matriz Me aburro Tus fuerzas se acercan A la base Tienes mi atención Sí Campo de minerales Agotado El enjambre está ampliando No tenemos tiempo Vamos adelante El enjambre no descansa Heat and run Heat and run Heat and run Adelante El enjambre ¿Sí? No tenemos tiempo Habla, raso Venga, dilo El enjambre ¿Quién tienes mi atención? Nada se interpone Salen dos lanzaderas A la primera la vamos a matar aquí En casa directamente, ¿vale? Hostia, dos colosos, ¿eh? Cuidado Cuidado Que llevo hidras, ¿eh? Cuidado No los calentemos Vale, las lanzaderas están muertas Por si la liamos, ¿vale? Campo de minerales Agotado Si te cargas los muelles Ventes también Ah, os referís a eso No lo sabía Coño, sin coñas, ¿eh? Sí Acabemos Las colombinas están siendo atacadas El enjambre no descansa Hemos destruido una pista de lanzamiento Los protos tendrán que utilizar las que les queden Las colombinas están siendo atacadas Vaya hombre Me estoy calentando, ¿eh? Nunca mejor dicho Vamos a jugar normal Que me estoy calentando Mirad la verotiza por ahí Distrayéndose Aquí en vez de salir tres lanzaderas Han salido solo dos, ¿no? O una menos, me refiero Y ya está Sobrao Se podría hacer si las bases duraran más O sea, si las bases duraran lo suficiente O sea, si tuviera yo dinero Income, ¿no? Suficiente Las mataba sin problemas El problema Valga la redundancia Es que se te acaba el dinero muy rápido En esta En esta No sé si es algo Normal O de la dificultad brutal No, le he dado a jugar de nuevo Siento el odio de mi reina Ardiendo como una estrella Pero hay algo escondido No lo entiendo Es dolor Oh, qué bonita Se han cargado a Jim Raynor Tiene capas como es Rick Buenísimo 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 Hidalgo Buenísimo No tienes por qué hacer esto Puedes irte Abandonar esta luna Antes de que llegue La gran armada No puedo huir Ahora lo sé Mis enemigos Nunca dejarán de perseguirme Solo me queda Luchar Entonces Nunca habrá paz Que me da la risa Cosa de evolución Nuevo descubrimiento Gran mejora De secuencias De Zerglin ¿Qué tipo de mejora? Respuesta compleja Puedo alterar Desarrollo de Zerglin Totalmente evolucionados Dos nuevas cepas Pues añádelas Al enjambre Abazur Cepas mutuamente Excluyentes Compiten en la secuencia Elegir Una Desechar Otra Me encanta Tío Esto es Prepararé ensayos Para ambos En fosa De evolución Esto es increíble A ver la hidra Tenemos Cuando Frenesía está activo El hidralisco El hidralisco Tiene un 50% De velocidad De ataque Tienen Este Espera 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 En la campaña El hidralisco Tiene steampack Esto que cojones Es Tío Más 20 De vida Alcance aumentado A 6 A 6 A steampack Por supuesto Vamos a ver Esto que es Tío Exploraré tus recuerdos Y descubriré Por qué me enfurezco Cuando te miro Recuerdos Irrelevantes Distracciones Distracciones Si no fueses tan importante Para mis planes Ya estarías muerto Confuso Dios, eh Duele escucharlo, eh El señor es cirujano plástico Estas son las misiones Chicos, vale Que son como misiones secundarias Como minijuegos Para elegir Una de las dos cepas, vale Como una Una de las dos mejoras Terranling Planeta Kalus Está guapísimo esto, eh Avanzada de seguridad Construida en riscos Fuera de alcance Requiere adaptación Karak Locales Saltan Atacan A presas Devorar Karak Recoger esencia Posible incorporar Rasuga hebra De derling Tras recolección Avanzada del dominio Al alcance Y ya estaría Ya estaría chicos Ahora estamos rotos Porque hemos matado Cuatro avestruces Pues nada Y este zoom dramático Y este zoom dramático Del juego Lol Me he pegado un susto Y todo Bueno Uno A y me voy, ¿no? Entiendo Aquí no hay mucho más Grande hobby, tío ¿Cómo estás? Te he mandado la raid antes, tío Porque me tenía que Tenía que cerrar un momento Y ahora he vuelto Pero bueno, estoy con la campaña ya ¿Cómo andas, tío? Ahora es la otra cepa Planeta Astrid 3 Prolecer salvaje Criaderos salvajes Desarrollaron adaptación Única Mutant Zerglin Muy rápido Ah Me haré con el control De esa colmena Ahora mismo Y ya está Hay un ejército de aluminio aquí Avanza hacia la colmena Dóte prisa Abazur Cepa de Ternalín Completada Ternalín Está para mutar Vale Salen muy rápido Ya está Abruman a enemigo Abruman a enemigo Prefiero el otro Que salta mil veces Vamos A mí lo de warpear Ther Es como que me la pela Y ya está Salen tres Y súper rápido Es una barbaridad La verdad Pero es que lo de los Zerlin con carga Cuidado de pilo Nuestras tropas Están siendo atacadas Están por todas partes Pues disparad Por todas partes Las misiones son Regaladas O sea no tienes que hacer nada También es verdad Eso es verdad Draco Lo que pasa que Que no suene flipado Pero como yo suelo tener buena macro Y no tengo dinero de base No estoy empanado Y no tengo mil de economía Pues No me suelo poder defender Por eso No por otra cosa Pero no es mala Lo del speedrun Habría que ver Porque a lo mejor Lo de que salten Te hace que la misión Sea más rápida también Porque puedes coger un atajo Y evitar algo ¿Sabes? Entonces Venga va Como no vamos a usar Casi el Zerlin Voy a coger El Ternalink Venga Evolución completada Y probamos lo que decís Ya está ¿No? Los Zerlin Muertos Se vuelven a engendrar En tu criadero principal Sin coste alguno Vuelve a engendrar Hasta 10 Zerlings Cada 30 segundos Hasta que todos los Zerlings Hayan vuelto a la vida Escucha Puedes hacerte un combo De Zerlings Que no tiene ningún sentido No tiene ningún sentido Los superamos Mutan al instante Y proporcionan Un 50% más de suministros Esto No voy a usar Zerling Una de tus naves Ha escapado Entonces solo te queda Esperar a la gran armada Tu muerte es inminente Lo siento ¿Por qué? ¿Por aniquilar a mi pueblo? Por lo que debo hacerte Y ya estaría Tus amigos de la nave Te perciben Saben que te han dejado atrás No Pero no te pueden invocar Hasta la nave Porque yo se lo impido No No Pero Si dejo de hacerlo Que hija de puta Que hija de puta Tío Le ha hecho la de Alien Y ya está Hay que avisar A los templarios Que asco Que asco Que asco ¿Qué tengo que hacer? Ahora ve y engendra tu prole Esta nave rebosa vida Será fácil encontrar biomasa ¿Qué tengo que hacer tú? Un fanático Utiliza tu pasión ¿Qué ha sido eso? Y se va para el otro lado Ya se ha ido Ahora consume a tu anfitrión Y sigue adelante Un centinela Escóndete en los conductos hasta que pase Me parto la polla Comenzando patrulla No hay forma de evitar a esos fanáticos Posee a Lusadon y aplástalos Los cerdos han infestado a Lusadon Los protos creen que tienen unos animales infestados No saben a lo que se enfrenta Es hora de que te conviertas en una madre de la prole Vale Alto Esta zona es discreta Evoluciona Crece Retorcido esto, eh Es literalmente alien Niadra ¿Qué puedo hacer, Cerlis, tú? Eres Niadra Tu misión Es engendrar una prole Y destruir a los protos Mátalos a todos Vivo para servir Matad a esas criaturas Puedo consumir su biomasa Para aumentar nuestra prole Los cerdos se han infiltrado en la nave Guerreros Destruidlos Vale ¿De qué sirve pillar biomasa, entonces? Claro Al haber hecho la evolución esta de los cerlings Ahora tengo el doble Bueno, un 50% más O sea que en esta misión también afecta, tío Está guapa esta misión, eh Aunque sea fácil, tío Está guapa Pero aquí habrá algo, ¿no? Continúa A tus órdenes La caza continúa Guía a mi prole ¿En qué puedo sentir? Ahí Esa es la estructura que mantiene el escudo Let's go El escudo ya no me corta el paso Avancemos A tus órdenes De esta zona de la nave Mana una energía muy fuerte ¿Cuál es su propósito? Esta nave Esta nave constitución Por el punto de la nave Esa nube En Me parto, ¿eh? Le han puesto poquita vida para que no te tires tres horas pegando, ¿sabes? ¡Aleja! Brecha en la plataforma de invocación. Evacuación inmediata. ¡Contenedlos! ¡Los CERN no deben llegar a las cámaras de estasis! ¡No detendréis al enjambre! Vale. ¡La casa continúa! ¡Ya tienen un forfe los cabrones, eh! ¡Esta nave es nuestro momento! ¡Aquí estaba la cocina de los frutos! ¡Lol! ¡Las explosiones han cesado! Espera. Noto una conmoción en la siguiente cámara. Emergencia. Pérdida de energía detectada. Despertando de estasis a guerreros frutos. Pero, coño, ya que haces una imagen tan dramática, despiértame algo que tenga miedo de verdad. Que has despertado a dos fanáticos de mierda, ¿sabes? ¡Ensiamos aniquilar! ¡Por el sangre! ¡Soy suñada! ¡Sí, guía a mi flore! ¡Viva! ¿De qué puedo servirte? Crecer, 125. ¡A tus órdenes! ¡Obedecemos! Ahora puedo. Es hora de que evoluciones y extiendas tu control sobre tu prole, Niadra. ¡Puedo hacer roaches! ¡Lol! ¡Lol! Pues me gusta más ir a Cerling que a Roach es en esta, ¿eh? En esta. He pillado todo a la biomasa, ¿no? No me dejo nada. Te tiran una Storm, ¿eh? Venga, vamos a probar con unas pocas roaches, a ver qué tal. La gata continúa. ¡Alciano, el que puedo servirte a mi floreo! ¡Sí, guía a mi floreo! ¡Cum, escúchame! ¡Parecíate! ¡Por agargarme! ¡A tus órdenes! ¡Esta nave es mi! ¡Ah, por culo! ¡Futherlings! ¡Treké, treké, 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 mon amor! ¿Por qué no me deja hacer más? Bueno, ok. ¿Me he dejado algo o qué está pasando aquí? A ver. Es aquí, es aquí, es aquí. Otra vez. ¡Hazte más fuerte! ¡Se acerca la batalla final! ¡Dios! ¡Hidraliscos! ¡Los protos fortifican el puente! ¡Prepara tus unidades! ¡Bum! ¡Bum! La nave ya no puede acercarnos más. ¡Preparad las cápsulas de escape! ¡Destruye las cápsulas antes de que despeguen! ¡No deben llegar a Sakuras! ¡Atacad! ¡Ganemos tiempo para nuestros hermanos! ¡Preparad más cápsulas de escape! ¡Destruidlas! ¡No temo nada! ¡El Kala es mi fuerza! O sea, es que no tiene ni cooldown esto. Está rotísimo, tío. ¡Soy mi ex! ¡Destruido! ¡A tus órdenes! ¡Ansiamos! O sea, lo de las unidades gratis en este juego, que es exactamente, tío. ¿Cuál es acá? ¡Oh, no! ¡No lo he visto! ¡No lo he visto! ¡Nunca nos derrotaréis! ¡Daremos nuestras vidas por el Kala! He perdido, ¿no? Por fliparme, tío. Pensaba que había que subir y resulta que la siguiente de esta estaba aquí. Último guardado, no voy a empezar, obviamente, claro. Me cago en la hostia, ¿eh? ¡Qué fallo, tío! No haber visto que había una nave de esas que matar allí. Y luego ya puedes ir con más calma, pero... ¡Nunca nos guía a mi Kroi! ¡Descruido! ¡Atacad! ¡Ganemos tiempo para nuestros hermanos! ¡Preparad más cápsulas de escape! ¡Destruidlas! ¡No temo nada! ¡El Kala es mi fuerza! ¡En qué duro se guía a mi Kroi! ¡Destruid las cápsulas antes de que escapen los protos! ¡Nos quedamos sin tiempo! ¡Destruid las cápsulas de una vez! No nos perderemos en el vacío sin luchar. ¡Guía a mi Kroi! ¡Soy en qué duro se siente! ¡Por el enjambre! ¡Es sanable a un día! ¡Nunca nos derrotaréis! ¡Daremos nuestras vidas por el Kala! ¡Dios, qué duro, eh! ¡Menos mal que los Zerlings estos salen instantáneos! ¡Es que esto está roto! ¡Lo del Zerling que sale instantáneo! ¿Qué es exactamente? ¡Mira, mira, mira, mira! ¡Estoy matando a Arcontes con Sentry con... ¡A puro Zerling, tío! ¡Es un completo abuso! ¡Es un completo abuso! ¡Sí, sí, mata con la Storm! ¡Mira, mira, mira! ¡Mira cómo cago huevos! ¡Mira cómo cago huevos! ¡Oh, oh! Se va a volver loquísima contra los protos, ¿o qué? ¿Eso es porque se ha alejado mucho la nave? ¿O la propia Kerrigan la ignora una vez ha cumplido su cometido? ¿Sabéis lo que digo? Vamos a hacernos una misión más, ¿vale? No, lo entiendo Los protos nunca me perdonarán lo que he hecho aquí Si al volver a ser humana dejaron de temerme Les he dado nuevas razones para tener miedo Pero no esperaré a que vengan a por mí Golpearé primero Nuestro lector puede viajar a otro mundo en cuanto lo ordenes Venga Está hecho La Gran Armada nunca sabrá que estuvimos aquí Me alegro de que la protos ya no esté en nuestro Leviatron Su presencia siónica era perturbadora Murió con valentía, protegiendo a los suyos ¿Qué más da como muriera la protos? Mataré a todo el que se ponga en mi camino Pero eso no quiere decir que lo disfrute ¿Y qué hay de Arturus Mengs, mi reina? Tampoco disfrutarás con su muerte Ojo, qué pregunta, eh Ojo a la pregunta, eh Qué hija de puta, tú Qué hija de puta Parásito colocado en anfitrión, protos Sí ¿Pasa algo? Astuta Pensamiento lateral Protos no se pueden infestar Pero pueden albergar organismos extraños Origen del parásito desconocido Lo creé yo, Abathur No eres el único que sabe diseñar secuencias Loool Humilladita, eh, Abathur Humilladita Misión de evolución Cepa de cucaracha Lista para Venga, vale Vamos a tirar, ¿vale? Vamos a ver qué tal A ver qué cepas nos dan, venga Vamos a descubrirlo Planeta Cantar Instalaciones Cantar Secretas Muchos especímenes, protos Miriópodo cautivo Parásito virulento Muy bien Lo soltamos para que juegue un poco A ver qué hace Implanta parásitos en huésped Emerge de cadáveres Debemos conseguir esencia Protos no deben destruirlo ¿Me van a dar roaches Que cuando matan Sacan mini roaches? ¿Esto es literal? Esencia adquirida Cucarachas modificadas Consecuencia parasítica Cepa de carroñero Implanta parásito De cría de cucaracha Surge de cadáver enemigo Esto me parece Una locura, eh Es que te dan tantas cosas rotas Que yo creo que por eso Por eso son relativamente fáciles Las misiones Que las crías de cucaracha Ataquen primero ¡Qué roto! Unidades gratis Esto es porno para David Kim, eh O sea, David Kim está viendo esto Y tiene... Siente cositas, eh Lo de las unidades gratis Le molaba mucho a él, tío ¿Verdad, David? ¿Verdad? Tú que la lío Yo estoy trolleando aquí Un poquito en plan... Da igual lo mal que me crees Que ganas igual, tío Que locura, tío Los destruidos Esencia de mi diólogo Obtenida Planeta Melus 4 Entorno utilizado Para guiar evolución Lol Organismos microbianos Se reproducen en reservas Generaciones de cucarachas Con orden de consumir Mayoría de órdenos congelados Muerte Supervivientes adaptados Forman unión simbiótica Con microbios Que guapo Los ataques debilitan los objetivos Lo que reduce la velocidad de ataque Un 75% Hay, me he equivocado No puedo andar, ¿no? ¿Querés creer en vida? Ya casi está Suficiente, ¿no? Seguimos Más cucarachas Llegada inminente Abominaciones No me puedo mover Esta sí ha sido Un poco más jodida, ¿eh? Esta sí ha sido Un poco más jodida A la izquierda ¿Qué había a la izquierda? Oh ¿Qué había? ¿Littel? Te he leído tarde Perdona, estaba focus, tío ¿Qué había a la izquierda? No me he dado cuenta A mí lo de que ralenticen La velocidad de ataque Para hacer un roachidra Me parece rotísimo, ¿eh? No sé, tío Bueno, las dos cosas Son una locura Las dos Venga, va Y si he elegido mal ¿Qué más da, chicos? Si estamos divirtiéndonos Simplemente, ¿vale? Un easter egg Pero hubiera estado curioso verlo Pero ¿cuál es? Puedes decirlo, porfa Si te acuerdas Esto ya está Vale Eh... Viajar Qué guapo, Little Qué guapo Vale, vale, vale Gracias, tío Gracias Y perdona por no leerte Mientras estaba ahí Concentrado a mi bola, ¿vale? Ceratul 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 No No me acordaba de esto, ¿eh? Si no Gergan He presenciado el comienzo Observa Zeus El hogar de los cel Aquí evolucionaron los cel Y aquí Los alteró el ser oscuro Los que quedaron son los ser primigenios Luchan Matan Evolucionan ¿Cómo harás tú? Si sobrevives No me acordaba, eh Guapísimo, tío El santuario de Frank Cuesta Sois unos troles increíbles, tío Me parto la polla, de verdad A doler mucho Acabamos de terminar Acabamos de reventar Char con Reynor Y tres o cuatro misiones después lo vuelves a reventar todo, tío Y a ver qué hay en Zerus Mutalisco Donde ningún Terran ha llegado Debes viajar hasta ese antiguo lugar, Gargan Aprender sus secretos y tomar su poder ¿Qué hacemos primero, tío? Vamos a hacer Char primero, ¿no? Y ya luego hacemos lo de los primigenios, si queréis Una misión y cerramos, ¿vale, chicos? Esta, venga Una misión y cerramos El dominio se ha puesto cómodo durante mi ausencia Cuando recupere mis tropas Expulsaremos al general Warfield Lo que no entiendo es que se hayan quedado aquí O sea, no tiene, para mí, opinión personal No tiene ningún sentido Si ya habéis visto la primera parte de la campaña, ¿vale? Esto ya no es spoiler ni nada Que se hayan quedado en Char Cuando ya han hecho lo que venían a hacer Que era hacer esto, pillar a Kerrigan Vete, vete, lárgate ¿Qué haces en Char, no? Un sitio que no te da nada Todo volcánico, todo, no sé Para mí no tiene sentido de guión Pero bueno, ok No detecto al templario tétrico Está oculto en el Leviatac Esperando el momento de atacar Se ha ido Busque lo que busque Ya no es una amenaza para mí Al menos por ahora ¿Acaso no es una amenaza todo lo que no sé hacer? No me cuestiones, Isa Como órdenes, mi reina Que reviento, Isa, ¿eh? ¿La madre de la Prolezagara quiso llevarte con ella? No No lo bastante poderosa para controlarme Solo tú Si no es tan poderosa ¿Cómo pensaba que podría liderar el enjambre? Adaptación Se involucra en situación Donde evolucionar es única opción Puede ser, Anthony Puede ser Entonces puede que haya evolucionado En algo más peligroso Eso pondría las cosas interesantes Aquí no hay mucho ya que ver Pues venga, misión, chicos Una de tus madres de la Prolezagara Se niega a aceptar que eres la reina de espadas Antes de reclamar Charra a los Terran Tendrás que conseguir que su Prolezagara Vuelva al Ravín Vamos a por Zagara y cerramos aquí, ¿vale? Este capítulo La Prolezagara está reunida en los pantanos ácidos de Charra Donde almacenaste millones de huevos para el futuro Ah Por la ubicación de la colmena Parece que Charra pretende reunir todos los huevos que pueda Intenta crear un ejército Pero ¿Cómo eclosionará los huevos? Puede usar una charca de gestación para darles vida He ubicado nuestra colmena cerca de una de esas charcas Pues reuniré huevos para crear un ejército y acabar con Zagara Pero no lo puedo crear yo, ¿no? Aquí habrá minerales, ¿no? Porque claro, hombre ¿Cómo no va a haber minerales en cualquier sitio? Esto es Starcraft, por favor Habla rápido ¿Puedo hacer roche? Sí, 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 sí Tienes Tú no eres la reina de espadas No eres más que una débil y patética Terran Abandona Char mientras puedas Estos huevos que al enjambre me pertenecen Y ya estaría, ¿no? Venga, vamos a jugar con Zerling y eso ¿Qué hay que hacer? Pillar 100 huevos Debo hacerme con ellos antes que Zagara Habla rápido Tienes mi atención Tiene que ser Kerrigan No los puedo pillar yo a mano, ¿eh? Este nido tiene algo diferente Este nido de Pestelin está listo para eclosionar Si voy a hacer Zerling Aquí hay una expansión, parece Pues ahora No quiero hacerla ahí, quiero hacerla aquí Habla Tienes mi atención ¿Qué ocurre? Sí Venga, dilo Adelante Habla rápido ¿Quién te ha preguntado? El enjambre no descansa ¿Qué ocurre ahora? Tienes mi atención Alerta Una oleada de Zerling Se aproxima a nuestra colmena El enjambre está en rato Venga, dilo Vamos a defender Vamos a portagara Para que no siga pillando mierda Nuestras tropas están siempre Hay más huevos cerca Una desintercórica Acabemos con esto Deberíamos defender nuestra colmena Los tentadores de espinas Son una defensa excelente Isha ¿Me estás haciendo backseatín, Isha? ¿Me acabas de decir que meta espinas Que soy malísimo? ¿Estás segura, Isha, de que quieres ir por ahí? ¿Seguro? Hostia, se me ha matado todo Vamos con esta Está rotísima Adelante Tienes Venga, dilo Tienes mi atención Hemos encontrado Hemos encontrado varias estructuras Zerling Infestadas cerca Los Zer salvajes parecen interesados Las destruiré si tengo ocasión Derrótame todas las veces que quieras Siempre volveré Tienes mi atención No creas que encontrar esos patéticos nidos de Pestelin Te va a salvar Tienes Haciendo Las despectivas mejoras Venga, dilo Tienes mi atención Vamos a por Zagar al mismo tiempo ya La cantidad de refuerzos que llegan es completamente absurda, eh Nuestras tropas están siendo atacadas Eh, a ver Venga, dilo Tienes mi atención Hemos destruido una de las estructuras Zerling Infestadas Queda una Llevamos 45 No tenemos tiempo A por Zagar al Adelante Adelante Nuestras tropas están siendo atacadas ¿Quién te ha preguntado? Nunca muero del todo Yo soy el enjambre Permaban, eh Tal cual Tienes mi atención Habla rápido Nada se interpone en mi camino Ñamn Ñamn Necesivo más huevos Cerca Venga, dilo Uy, Cerdy Tenemos la mejora también ahora, ¿no? Sí ¿Qué ocurre a...? Y vamos para allá Ñom Tengo unos poquitos Cerdy, ¿vale? Ñom Ñom Nuestras tropas están siendo atacadas El enjambre no descarga Pero vamos a destruir el centro de este Terran antes Vale Ñom Ñom Y ya está, ¿no? Justo Ok ¿Ahora hay que ir a por ella o...? Solución catalítica igual a eclosión acelerada Ejército listo en instantes Y ahora... Ni Reynor jugando a ser jugando a ser jugando Ni Reynor jugando a Serge 242 de población ¡Adelante! Nuestras tropas están siendo atacadas ¿Cuánto poder? ¿Cómo puedes controlar a tantos? ¡Ah! Un mago nos revela sus secretos Zagara ¡Dios! Escúchame Escúchame Blizzar Que estoy en brutal Póngelo un poco difícil Hijo de puta Ñom ¿Dónde está Zagara? ¿Qué hay que hacer? ¿Con qué? A ver Destruir la base Ok Imagino que todo lo que es... Sí, ya está Yis Matadla Solo cumplía tus órdenes, mi reina Esperad Yo te ordené rebelarte contra mí Querías que tus madres de la prole Luchasen y conquistasen Que los Zerg siguieran a una voluntad fuerte Tu voluntad es la más fuerte y te serviré Te permitiré vivir, Zagara Quiero reconstruir el enjambre Y tú eres parte de ese plan Eres mi reino Cuidado Cuidado Vale, ahora sí, chicos Ahora sí Unas cuantas misioncitas más hoy Vamos a ver esta parte de la historia Y cerramos, ¿vale? Qué guapos los banelings, ¿no? Zagara está aquí para cumplir tu voluntad Dime, Zagara ¿Qué harías para expulsar a los Terran de este mundo? Arrasaría su fortaleza de la meseta creste Pero el único camino para llegar a ella Es atravesar la canchera de huesos Ten cuidado Los Terran inundaron nuestros túneles con lava Estaremos expuestos en la superficie Hasta llegar a la meseta Eso no me preocupa Warfield no tiene ni idea de a qué se enfrenta ¿Y qué ocurrió con el artefacto, Zagara? ¿Sigue el poder de los Terran? Puede, pero sé que no está en Char No supone ninguna amenaza Daljuma Por favor No tiremos hate A otros RTS De gratis Este juego tiene 14 años Es una putísima obra de arte Y lo hizo literalmente una Blizzard multimillonaria A Stormgate se han juntado 30 colegas con unos buenos inversores Y las imágenes que habéis visto Es literalmente Primero una alfa Y luego una beta Esperar a que el juego haya salido Y haya tenido Una expansión tocha como esta Que le pusieron un Y entonces me dices Eh Se ve mejor ¿Vale? Y me callaré Pero Si tú coges el Starcraft Cuando estaba en fase En fases de beta Como el Stormgate Y lo comparas con cualquier otro juego Dirías que puta basura La Starcraft se vive peor Y tiene no sé cuántos años Y así Es lo mismo ¿Vale? Por favor Jugar a lo que queráis Jugar a lo que os gusta Siempre me meto mucho con la gente Que critica el Starcraft 2 Porque en su momento Se frustraron Se aburrían Se dejaron de jugar Y se fueron a otro lado Y ahora van metiéndose con el Starcraft Que si es un juego muerto Que si ya nadie juega Que si tal Que si cual Os pido lo mismo para otros RTS Porque creerme Que otros RTS Les vaya bien Y atraigan a gente Os va a ir bien a vosotros a la larga Aunque a la corta pueda parecer que no Porque os han quitado Parte de la población Luego a la larga La gente vuelve a su juego Vuelve a lo suyo ¿Vale? Vuelve a su Starcraft Vuelve a su Age of Empires Vuelve a su Warcraft A lo que quieran ¿Vale? Yo tengo muchas ganas De que Stormgate De que Zero Space De que el RTS este Que está haciendo David Kim Ese me cuesta reconocerlo Pero tengo más ganas De lo que creéis De que triunfen Y vaya bien Pero Si no me gusta Pues no me gusta Yo vuelvo a mi Starcraft Y ya está ¿Vale? Pero nos viene bien Que eso pete y reviente Porque eso es a lo mejor Lo que hace que Blizzard Que ahora es Microsoft Coja un DGA Y diga Coño pues sacamos un Starcraft 3 Coño pues no Vamos a coger el 2 Y vamos a hacer una expansión Y vamos a Y vamos avanzando ¿Sabes? Pero bueno Esa es mi opinión Ya lo sabéis Chicos dejamos aquí ¿Vale? Dejamos aquí No tocamos nada Voy a guardar por si acaso Aunque yo sepa No hay realmente ¿No?